Queridos compatriotas, hoy quiero dirigirme a todos los peruanos, hombres y mujeres que a diario vienen luchando en la difícil situación en la que vive el país y que hoy y siempre merecen claridad y respeto. El pasado miércoles 10 de febrero, en un programa de televisión, se informó de manera tendenciosa acerca de mi participación en la fase 3 experimental de la vacuna. Pese a que respondimos con premura a las imputaciones, se continúa presentando información distorsionada de una clase política que solo busca generar caos para avanzar en sus objetivos. Desde que se dio a conocer al mundo los esfuerzos para conseguir la vacuna contra el coronavirus, mi gobierno enfocó todos sus esfuerzos en entablar conversaciones con los laboratorios y los gobiernos que venían desarrollando las investigaciones para la elaboración de la vacuna. Establecimos, como prioridad de la gestión, ser uno de los primeros países de Latinoamérica en adquirir la esperada vacuna y distribuirla en forma oportuna por todo el territorio nacional. La primera en iniciar sus ensayos clínicos en el Perú fue el laboratorio chino Sinopharm, a través de dos reconocidas universidades, como la Universidad Peruana Cayetano Heredia y la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, que fueron las encargadas de conducir el estudio y reclutar a los voluntarios que participarían del proceso. En ese marco, los días 11 y 29 de septiembre del año pasado, 2020, asistí junto a los ministros de Salud y Relaciones Exteriores y con la misión de científicos chinos a supervisar los trabajos preparatorios para el inicio de los ensayos clínicos. El 11 de septiembre, en mi primera visita, al ver el trabajo tan profesional que venían realizando nuestras casas de estudio y con el objetivo de mejorar mi relación de confianza con el gobierno chino para conseguir rápidamente las vacunas, manifesté a todos los presentes mi voluntad de formar parte de la etapa experimental de los ensayos clínicos. Como parte del seguimiento continuo que realizábamos al tema de las vacunas, el 1 de octubre, convoqué al doctor Germán Málaga, que estaba a cargo del proyecto por parte de la Universidad Cayetano Heredia, para que me brinde información acerca de cómo iba el proceso experimental de la vacuna, que ya había iniciado el 8 de septiembre con los primeros 6.000 voluntarios. En esta reunión, manifesté nuevamente mi intención de participar en la fase experimental de la vacuna, en las mismas condiciones de los voluntarios, e incluso quería acercarme a la Universidad Cayetano para que se me aplique las dosis correspondientes. Sin embargo, ultimando detalles de mi participación, quedamos en que se me aplicaría la primera dosis en Palacio de Gobierno, en el entendido que formaba parte del lote de los 12.000 ensayos clínicos para los voluntarios. El día de ayer, por los medios de comunicación, recién he tomado conocimiento de la existencia de otros lotes de vacunas experimentales. Nunca supe que había más vacunas de las 12.000 dosis para voluntarios que se hablaron. Nunca. Nunca se me informó, ni en Consejo de Ministros, ni en reunión alguna, ni con documento, que existían más de las 12.000 vacunas que todos sabíamos. ¿Les parece poco creíble? Pues es la verdad. Asimismo, nunca fui informado de la existencia de otros funcionarios públicos de mi gobierno que hayan participado en ello. Sobre mi caso, le comenté a mi esposa y a mi hermano mayor mi intención de participar de esa fase experimental. Y ellos decidieron también formar parte del mismo proceso. Así fue que el día 2 de octubre recibí la primera dosis, donde se me entregó la cartilla de control del ensayo clínico. Que hoy les vuelvo a mostrar. Martín Alberto, Vizcarra Cornejo, mi DNI. Esta es la cartilla de ensayo clínico. Aquí están las dos fechas de las dos dosis. Y aquí están las recomendaciones después de recibir la dosis. Que dice claramente, este es un estudio experimental. Y por lo tanto, después de recibir el producto en investigación, usted no debe descuidarse. Cosa que hicimos. No nos descuidamos por ningún día. La misma cartilla fue entregada a las tres personas de las que hice mención. En esta cartilla dice claramente que formamos parte de un ensayo clínico, porque a esa fecha la vacuna como tal no estaba autorizada ni certificada. Recuerden, la vacuna china de Sinopharm fue aprobada el 31 de diciembre del año pasado, 2020. Fue una decisión personal asumir el riesgo para la salud que conllevaba la aplicación de una vacuna experimental. No he mentido. Mis razones no fueron otras que las que ya he dicho. Quise ser uno más del proceso experimental. Para luego expresar después mi confianza en la vacuna que venía desarrollando. Y con esto garantizar que seamos uno de los primeros países donde llegue la vacuna. Sentía que tenía que asumir ese riesgo como líder para después darlo a conocer en su oportunidad. Mi intención en esa fecha era hacerlo conocido el día que se apruebe la vacuna. La cual fue aprobada el 31 de diciembre. Fecha en que lamentablemente, por las razones que todos ustedes ya conocen, no fungía el cargo de presidente de la república. ¿Cuál fue el motivo para no decirlo antes? Era el de no interferir en el proceso del ensayo de la fase 3 de la vacuna, considerando que varios laboratorios en otros países lo venían realizando a la par. Ahora, si bien mi decisión tuvo ese objetivo, soy ahora consciente que debí informar al país de ello. Más aún en mi condición de jefe de Estado. Asumo, como siempre lo he hecho, asumo mi responsabilidad en ese sentido. Y por el respeto que merecen los ciudadanos de mi país, pido disculpas sinceras a los peruanos y peruanas por no haber informado de ese hecho en ese momento. Ustedes ya me conocen. Aquí les digo, me someto a las investigaciones en aras de esclarecer esta situación, reafirmando que no he cometido delito alguno. Ni ha existido aquí un perjuicio en contra de nadie, menos del Estado. La vacuna de Sinopharm fue aprobada recién el 31 de diciembre del 2020. Antes, solo se aplicaba a los voluntarios. Desde el primer día en que llegó el virus a nuestro país y cumpliendo mi responsabilidad como Presidente de la República, adopté un conjunto de decisiones para proteger la vida y la salud de todos los peruanos. Tomé la decisión de establecer cuarentenas estrictas, el cierre de fronteras y la suspensión de actividades para afrontar una de las peores crisis sanitarias de nuestra historia. En un inicio, enfrentamos a la pandemia en condiciones precarias debido al abandono por décadas de nuestro sistema de salud. Luchamos incansablemente para contener al virus y simultáneamente fortalecimos día a día nuestra capacidad de respuesta. Ustedes han sido testigos del enorme esfuerzo que hice en esa etapa tan difícil para el país, hablándoles casi a diario para hacerles saber lo que estábamos haciendo de la manera más sincera y transparente. Ya dije que me someteré a todas las investigaciones que se me planteen, pero no permitiré que este tema sea utilizado políticamente por aquellos sectores que solo buscan socavar la democracia y desestabilizar el país. No. La actuación del Congreso deja clarísimo quiénes están detrás de todo esto y cuáles son las intenciones que tienen. Ya lograron la renuncia de la ministra de Salud. Pero van por más. Quieren cambiar la mesa directiva del Congreso con actitudes golpistas para perjudicar una vez más al país. Esos son los enemigos que no escatiman esfuerzos para el logro de sus intereses a costas de todos los peruanos. A Merino, su partido y sus aliados no les bastó con generar una primera crisis que retrase la llegada de las vacunas. Ahora quieren sabotear todo el proceso sin importarles la salud de miles de peruanos. La confusión se combate con claridad. Y si la excusa que utilizan para generar caos es Martín Vizcarra, pues bien, aquí está Martín Vizcarra para responder con la verdad y evitar que sigan perjudicando al país. La adquisición de vacunas, el proceso de inmunización en marcha, la reactivación económica y la organización de elecciones libres y transparentes deben continuar. Queridos peruanos y peruanas, ustedes y yo siempre hemos construido una relación sólida y cercana desde antes de la pandemia, que nos ha permitido enfrentar obstáculos y avanzar en diversas reformas para construir instituciones eficientes y legítimas. Una vez más, me reafirmo en mi compromiso de seguir trabajando por el bien de nuestro querido Perú. Muchas gracias.